Música Ay 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 amor, toca la cumbia papá Que suena, que suena, que suena, que suene Nos salimos en el periódico, nos somos chismosos Salimos en los bailes los más famosos Para mi niño rata, tope y bomba El toro rulo, para el famoso total de julio, de chino Todos los famosos consagrados, forever Gala, wow, México, wow Un saludo, para la famosa furia letal Toda la gente de chilpomanía, capulicha La güera del sabor cabrosa Para el chapis, el urizani, escúchala como dice En mis noches más oscuras Para mi niño es guadito, el famoso chapitos Ese ya chulito, ingobernable, la hermosa brito Para Sergio, el famoso pollo, Wally, killer Ándale cajitas, cortesía de la hermosa, rojita Yo quiero estar contigo Para el famoso Lombardi Ándale mi niño Lombardi Un estúpido Toda la organización Doble Doble, doble, doble Ese Wow Mira como dice Yo no encuentro resiliencia Para el famoso Juli Por los primos Aldaya Me puedo Con esto Necesito de tu Esta noche dice No es nieve ni de paga Son los angelitos trece Que vienen anunciando su llegada Angelitos Trece 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 Ciencia La hermosa Mari Cerco Yando se acompaña Necesito de tu Échale para atrás Ahora la Luis Quita tu mano Ahora la niña de ojitos bonitos La hermosa Jazz Toda la chica sexy Sabrosas Sabrosas La hermosa Aminia Joqueta Angie Para Mari Morales Ale Torres La pequeña Motita Jackie Larios De Huamangla La Bella Ya nos acompaña Ajá Para la famosa banda que nunca muere Todos los chamancos de Carranza Noches más oscuras Todos mis niños chamancos de la Carranza Yo soy Para el famoso Blanc Y el Morfos Ya nos acompaña De amor y de dolor ¿Y qué? Que se clava en el Ahora Juanito Es amor Wendy Puro Puro amor 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 Todos los bandiáticos forever Ahora mi niño El pin la bola Rata El chompe Excel Ese camello Coteja Lupe El pardo Pipos Luis Axel Enrique Grisa Toda la banda Necesito De su gran amigo El famoso Mosco ¿Voy con quién? ¿Cómo, cómo, 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 cómo Dice No encuentro resiliencia Dice lo que hay un granizo Que no la paz En la tierra se deshizo Que cada uno decía Luis Antonio El niño más hermoso Sabroso Que Dios hizo Por decir de tu amor La hermosa María Puro, pero, puro, pero Puro amor Amor 100% Chamacos 13 Angelitos 13 Wow 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 Mira cómo dice Sabroso Somos como la espuma Subir y subir Estamos arriba ¿Para qué presumir? El estilo Todos mis niños Los famosos Maniáticos Forever Ya nos acompaña A la famosa Lechón El socio Negro Pipo Mosco Toda la gente De Playa de Carmen El famoso peligro Wow Y mis 10 más oscuras Mira cómo dice Esta noche Yo sueño Una historia Ya lo dijo El chavo Del 8 Ya el chindrina Lo confirmó Todos los malditos Chamacos Se clavan en el interior Todos los malditos Chamacos locos Mi corazón Y los Dexter Reportándonos en tu cabina Yo quisiera Para mi niño El piclo El famoso El famoso Lalo Nava Fierro Runo Chocho Fajito El llor El pillón El chejo Y el huevín Gachondo Caliente Para los famosos Ositos Todo mi chavaco Chocho Siento mucho amor Para el famoso Ganaya Huchito Desde el barrio Bajo Toda la gente De la copilla Maldita Maldiana Con la cumbia De corazón Necesito de tu luna Para mi amor Para los famosos Angelitos 13 Ya llegamos Ya vinimos Ya nos reportamos Nos dice Vamos a cheque El baldy Sicario Peti Y el carlita Jati Para Arita Y Chavane Para Mari Chen Sin banjeteros De corazón Nos dice Hermosa Mari Angelitos 13 13 13 Mira como dice Toda la gente De Sotito Jaita Wow Esta noche No venimos Por mar Ni por hielo Venimos buscando Tus señores de cielo Toda la famosa banda Del barrio AL 13 Desde el barrio AL ALTO EL CHOLO CHÍCHARO EL CHILO CHOCO EL COCO LE FUERO CUASTACO MEDY LA BANDA SALCHI Y EL GABACHO EL CHOCO EL CHOCO EL CHOCO AQUÍNOS Esto apenas está Pues calentando PONERNOS EL SABROSO PARA LA BANDA QUE NOS Acompaniendo Continuamos EL CHOCO EL CHOCO EL CHOCO EL CHOCO